Pues bienvenidos nuevamente a Chihuahua después de bien poquito tiempo que los tuvimos por aquí en el Bros, ¿no? Este, pues bienvenidos y bueno, rápido para comenzar con ustedes, algo que ha pasado muy padre, ¿no? Con los dos primeros temas que sacaron del disco, el eco de tu voz y Diez para las Diez, realmente funcionaron muy bien. Pues bueno, antes de nada, muchas gracias, que gusto volver, ya nos toque el calentito de la tarde y el torrecito. Y bueno, la verdad sí ha sido una gran experiencia y siempre la verdad ha hecho suyo las canciones, canto el eco de tu voz, como Diez para las Diez. Y ahora el tiempo de ti, que se desprendan de nuestro primer batirán, se hacen las canciones de hotel. Y bueno, habrá veces siempre y ojalá que el tiempo de ti, que el video que sale ahora y el tema que viene en la radio hace tres semanas, será muy bien. Hemos visto que no han parado en la gira durante, bueno, ya varios meses, constantes presentaciones en todas partes de la República Mexicana. Gracias a Dios hemos podido coordinar bien lo que ha sido una gira intensa, tanto marzo, abril, sobre todo mayo, con actividades de promoción, la grabación del video. Como comenta María, se ha terminado hace poquito, hace un par de semanas. Y el tiempo de ti está cumpliendo las expectativas, ya está en quinto lugar a nivel nacional. Estamos muy contentos del resultado y bueno, esperemos defender todas las canciones hoy en vivo ante la gente de Chihuahua. Sabemos que todavía el disco Canciones Hotel le queda mucho que dar, ¿no? Todavía están apenas en el tercer sencillo. Pero ¿qué tiempo más o menos creen ustedes prudente empezar a preparar el siguiente material, el siguiente disco? Muy exacto no te lo voy a decir, pero yo creo que ya en el 2009. No sé, no sé si, no sé si vaya a ser el disco Canciones Hotel. Estamos vivos. Pues por ellos. Ellos es una rata. ¿Qué nos pueden platicar acerca de... ... ... ... ...